Estas vacaciones de verano es muy importante la planeación de su viaje. Es por eso que puedes utilizar la aplicación MAPIR de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la cual puede trazar la ruta ideal para su trayecto. Cualquier persona con esta aplicación tiene la capacidad de poder medir el tiempo de recorrido que va a ser tomado un punto A y un punto B de destino. Se cuenta con el costo de las casetas, si es que existen casetas en ese recorrido. En la aplicación MAPIR existe información necesaria para los pacientes de otras dependencias federales. Pues podremos estar hablando prácticamente de tres, estamos hablando de Pemex, estamos hablando de salud, con los centros de salud, estamos hablando de Sectur, de Conagua. En la República Mexicana existen más de 230 mil kilómetros de autopistas y caminos federales, donde una de las ventajas de MAPIR es que puede prevenir al conductor de los puntos de riesgo que existen en el trayecto. Los previene de esos puntos donde deben de bajar la velocidad, donde si yo voy en un autobús y estoy detectando que el autobús va a muy alta velocidad, yo puedo saber si el autobús está pasando por un punto de riesgo. No obstante, la aplicación no cuenta con la información acerca de los puntos de inseguridad. Eso hoy no. Para nosotros hoy los puntos de riesgo son puntos de riesgo a nivel de la topografía de los caminos. Hoy no tenemos información. La aplicación está disponible en www.mapir.gov.mx y en las plataformas de Android y iOS para smartphones. Lenin Gudiño, Noticias TBC.